Bien, entonces, imaginad un español entrando a caballo en Siena, tal y como veremos ahora, tal como lo describe el Guzmán de Alzanache. Claro, lo ve un pobre desarrapado napolitano, por ejemplo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, no como un niño cuando ve a un ídolo de fútbol, no, yo quiero ser como Messi, tal, pues este lo ve y entonces va a fingir ser español, pero no lo es. El capitano en realidad, más que un español, es un pobre italiano desarrapado que finge ser español para conquistar a las mujeres y ser admirado por los otros hombres gracias a sus campañas militares, los tercios de Flandes, de Italia.